La palabra de Paula Chávez y la de Pedro Alfonso refiriéndose a este tema puntualmente Cansada Y el por qué también salen a hablar ahora Paula está cansada Cansada, lo dijiste muy bien Paula, cansadísima Y a Pedro le da Mejor que lo explique él, lo cuente él, digamos, en la nota Porque él lo describe Lo que le produce tener que salir a hablar sobre estos temas Sí, es la primera vez que lo hace también, Pablito Así que vemos la nota, por favor Contame cómo estás, ¿no? Muy bien Con todo lo que pasó estas últimas horas Tranquila Porque siento que si uno no habla, también las cosas se instalan Es como que estás en el... En la bala Viste, como que decís, bueno, me engancho y salgo a aclarar Pero después si no salís a hablar, queda todo y se instala Nada, un poco y un poco No me engancho, para mí nunca fue un tema este tema Nunca fue un tema para nosotros, de hecho, cuando salió todo Dijimos, pero ¿hace cuánto fue esto? Baltasar era bebé, yo recién no había parido a Balta Y bueno, son cosas que pasaban también en aquella época en el bailando Donde Pedro bailaba, yo estaba en casa con los chicos Y él bailaba con, bueno, con Flor, con bailarinos y todo Y se vivían diciendo cosas y esas cosas se fueron haciendo un rumor Y nada, cualquiera dice cualquier cosa y se instala en este país Primero y principal, confió mucho en mi marido Segundo, no me parece sustentable el rumor, la bomba que quieren tirar O que le quisieron pegar a Flor por todo lo que pasó en el bailando Y como que nosotros entramos ahí medio en la coleada Pero vos estás hablando de ahora, yo te estoy hablando de cuando se inició Eso de ahora Claro Lo de aquel en su momento, no sé si fue un comentario de Mimi o de Moria Que dijeron, ay, porque ustedes como se tiraban millones de cosas en el bailando Y se empezó a hacer una pelota enorme Para hacer daño, que creo que eso es el punto donde todos tenemos que ir Alguien inventa algo para hacerle mal al otro Yo por suerte no ¿Cómo viviste todo lo que ha pasado en estas últimas horas? ¿No? Que reflotaron un rumor Sí, es eso, ¿no? Es como, voy a decir algo que, o sea, no soy de decir malas palabras ni nada en cámara Pero digo, es como, qué paja No hay mejor, pero digamos, es como, no lo entiendo cuando no estoy dentro de, digamos Si estoy en un bailando, estoy en un, o cosas así, bueno, uno se banca todo Pero si estás como, estamos muy tranquilos, al margen de todo Sin hacer ninguna declaración, nada, no nos metemos con nadie Entonces eso es como que, bueno, molesta un poco Pero, pero nada, bueno, no hace, no hace falta ni aclarar Que obviamente no, nada, es todo absolutamente mentira Y, y bueno, es eso, sabés que después pasa Y después vuelve, en un año vuelve lo mismo Y... Paula contó de que hasta Gustavo Conti la llamó para explicarle A vos también te llamó, te escribió Sí, 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 no, con gusto tenemos un, nos vamos a ver Hablamos en diciembre, vamos a, seguro ahora cuando vuelva en marzo Nos vamos a ver, vamos a tomar algo Lo que siempre dije Nada, hay cosas que pasaron, cosas nuestras de relaciones Pero nos queremos mucho Pero ahora te llamó como para explicarte Che, yo no dije eso, porque Mimi lo contó Sí, porque empezaron a linkear cosas, sí, no Y él, yo le agradezco, pero, digamos Yo no necesito que hablen nada, ni que aclaren nada Para mí está todo muy tranquilo Pero bueno, él dice como no quería quedar en ese lugar De decir como, no, no, nada que ver Claro, es difícil Es que todo empieza con un rumor que lanza Mimi Mimi, la mujer del tirri, donde hace referencia a este triángulo Bueno, Paula dice que no está enojada, pero... No, Paula está enojada, no está enojada Está a lo que sigue de enojada, porque lo que tiene miedo Paula Dice, bueno, si mis hijos ven las tablets Veo, Olivia, un TikTok Y me cruzan a mí con Pedro y Florvinia Imagínate lo que puede llegar a pensar Lo que puede llegar a preguntar No, pero ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Digo esto ¿Qué fue antes de esto? Todo esto empezó con Florvinia Pobre Flor, le mando un beso porque vi su descargo, etcétera Sé que está mal, que es su mamá, que esto Pero todo empezó con el famoso picaflor O sea, a partir de ahí es que ella aparece en el jurado Porque Mimi no vino de la nada con todo este comentario Que era viejo, además Que como dice Paula, era cuando los chicos eran chiquitos Ahora que Olivia tiene 10 años, claro Puede escuchar, ver y entender Por eso saben hablar Me parece bien Entonces, acá hay un montón de aristas Porque acá Flor, Mimi Que si Moria dijo no dijo Paula, Pedro, Gustavo Conti ¿Sabes cómo empieza Laura? Flor le pone luz al tema Cuando comenta en un posteo de paparazzi Este triángulo Flor lo que hace, le pone luz al tema Y Flor responde ante ese posteo De un supuesto romance entre Pedro y Florencia Cuando estaba casado con Paula Cuando Flor responde a eso Pero pará Todo se agarra No pone flor luz Si lo publica primero paparazzi Y no lo... Pero digo, vos al responderlo Igual no, porque te da bronca Pero bueno, a ver Si sabés que es mentira Y que es una locura Creo yo, no sé Pablo Te digo que después de la temporada Donde trabajaron juntos A mí me consultaron Y que hacen la gira A mí me lo consultaron varias veces Como para ver si yo tenía algún tipo de información ¿Qué te consultaron? Estaba el rumor como instalado Yo lo salí... No, me consultaban algunos colegas Si era cierto ese rumor Yo le digo Para mí nada que ver Le digo, porque la verdad que lo veía Hasta los cuatro juntos Con Nico En ese momento que no era conocido Y con Pedro Salíamos a jugar también al fútbol O sea, había una relación Digamos que iba De compañero de temporada Después se suma también lo del bailando Y por ahí se incrementa más Y esto lo fueron como dejando ¿Viste? Cuando vas dejando un rumor Un datito Nadie salía a hablar del tema Nosotros tampoco le íbamos a preguntar a ellos Porque nos parecía que era Infundado, digamos Totalmente ese rumor Y lo fueron así como dejando Hasta que alguien lo publica O se hace eco, digamos De algo sin consulta Igual Pablo Y ahí va creciendo Es por eso lo que ellos dicen ¿No? Paula Que salen a hablar ahora No salieron en el momento Porque no sentían Ni en la necesidad Paula Y creo que después Lo terminan de instalar Y con esto te cierro Moria En un comentario ¿Qué hace sobre la pareja Arriba Cuando estaban en el bailando? Paula ¿Cómo entró Moria? ¿Cómo entró Moria? Porque Moria es un comentario Supuestamente es un comentario Cuando bailaban Flor con Pedro Esto fue hace muchísimo tiempo Y ese comentario Lo tomaron después Y bueno A partir de este rumor El tema es que Paula Después dice Con Florencia no fui celosa Con otra sí ¿Y quién entra a juego? Laurita Fernández ¿Otra vez? ¿Laurita Fernández? Sí, porque en su momento En su momento Por eso te digo Esto se empieza a destapar una hoja Pero después Paula dijo Que ahora está todo bien Bueno Que ahora está todo bien Y que trabajaría La escuché ayer a Paula en Lamper Lo que quiso decir Ah, porque ella trabajó En una obra con ellos En un primer momento En unas primeras temporadas No, varias Laurita se dupla con Lourdes Claro En varias, sí Varias La Fantasma No me acuerdo Sí, Casa Fantasma Estaba y en el anterior también Bueno Y ahí es cuando Estaban en el Teatro Holiday Bueno Y ahí Pablo También ese rumor Y ayer también lo aclara También porque Bueno Cuando dicen con otras sí ¿A quién te referís con otras? ¿Con quién estuviste? ¿De quién estuviste? Porque habló de todas Las supuestas enemigas Habló de Zaira Habló de Florencia Bueno Pero de Zaira nunca se dijo Que hubo un romance ¿Quién era con la misma trabajaría? No, no Pero de las que trabajaría Y dijo Trabajaría con todas Dijo Paula Sí, bueno Pero con Zaira nunca se dijo Que estuvo con Pedro No, no Pero me refiero Que con un ex novio ¿Quién lo publicó? ¿Quién fue la primera Medio que lo publicó? Que tiró la primera Después Mimi En socios Hace referencia a esto Ahora Pero la historia Bueno, la historia es de antes Pero ahora ¿Quién lo publica? Paparazzi Flor responde Se poste de paparazzi Mimi habla de esta situación Y dice que Pero todo nace por lo de Picaflor Todo de Picaflor Claro, por eso te digo Todo marzol Todo eso Salpizco todo Por eso fue Sí, pero igual chicos Es una locura O sea, Flor no tiene nada que ver Yo no sé si pasó o no pasó Los protagonistas dicen que no pasó Les creemos Pero más allá de eso ¿Cómo vas a culpar? Porque la piba sacó un tema Picaflor De que es responsable De que se haga público Que ahora ella salió Con Pedro Alfonso Es una barbaridad Mimi es una irresponsable Perdón Pero todavía Le cae 10 puntos Mimi Pero vos no podés ser tan irresponsable Mimi vio algo Mimi conoce los medios Viene de una familia que es periodista Vos no podés sentarte en televisión A decir cualquier cosa Por hacértela picante Paola está furiosa No es así Paola está re enojada ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener gente Que dice cualquier cosa En la tele de otros? ¿Hasta cuándo vamos a tener gente ¿Hasta cuándo vamos a tener gente ¿Hasta cuándo vamos a tener gente ¿Hasta cuándo vamos a tener gente